Muy bien, aquí estamos en la Sociedad Italiana, viernes 8 de noviembre acaba de comenzar los actos centrales de la Fiesta Nacional del Maní. Estamos aquí con el profesor y director Marcelo Urquiza, que la verdad siempre nos trae alguna frutillita, digamos, para poder compartir con toda la gente de Hernando y de tantos lugares que se hacen presentes, más en un evento de estas características y del orden nacional. ¿Cómo estás, Marcelo? Y felicitaciones por todo lo que ya ha ocurrido en el escenario. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hemos empezado una etapa nueva en la institución como el Malambo Femenino, ya que se viene haciendo tan fuerte en el nivel país. Ya viene, esto debe hacer como cuatro años que ya se ha forjado el campeonato argentino de Malambo. Bueno, y hemos empezado ese camino con un montón de niños, un montón de juveniles, adultas y realmente ha sido hermoso, realmente ha sido hermoso. Así que para nosotros ha sido un placer esta noche haber podido presentar lo que, bueno, lo que ha comenzado en estos días. Bueno, contame un poco cómo está armado toda la estructura para la presentación de un evento de este nivel. Bueno, tuvimos recién la presentación de adultas, junto con cuatro pibas zapateando. En la segunda hora vamos a estar bailando con Johnny Bisotto. Las juveniles y las mayores vamos a hacer una zamba, aroma de mandarina. Y después van a estar participando el taller, el taller que también hace ya un par de meses que viene trabajando y van a venir las mayores. Y en la última parte vamos a estar presentando otro grupo de adultos que realmente viene trabajando muy, pero muy bien y van a cerrar las juveniles. Bueno, venimos acá con esta compañía. La verdad que presentalo y contanos un poco también, porque es una figura de mucha relevancia dentro de lo que es el folclore, la leyenda del bandoneón. Así es, la leyenda porque desde muy chico ya tuvo la posibilidad de tocar con el Chango Nieto, ha recorrido el mundo con la misa criolla, con Ariel Ramírez, Zamba Quipildor, músico del chaqueño, hay un montón de otros artistas, las voces de Orán. Y bueno, desde el 2008 hace que trabaja con el Atahualpa. Él ha puesto la música a ese cuarteto campeón argentino. Y bueno, desde aquel momento hemos hecho una amistad, no de amigos, sino de hermanos, ¿no? Y nos viene acompañando ya hace muchísimo tiempo, que para nosotros realmente es un placer. Bueno, Ariel, contanos un poco también lo que significa estar con Atahualpa, porque es como que se fusionan gente muy apasionada por el folclore, por el malambo. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí es un gusto inmenso estar en este hermoso lugar, Hernando. No conocía la primera vez que para mí estar aquí en esta ciudad. Muy asombrado de la ciudad, de la gente, a pesar que estamos hace poquitas horas por aquí. Bueno, si es verdad lo que contaba el profe Marcelo, recorrido algo, algo todavía me falta por seguir recorriendo. Acompañé a grandes artistas. Y estoy con ellos, como decía, desde el 2008, que es una institución que pasé a formar parte, aparte de este querido amigo, y se hizo una familia. Después de tantos años se creó una familia muy grande, una institución que ha sacado y sigue sacando grandes valores, grandes artistas, bailarines, que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, están bailando en todo el mundo. Y para mí es un honor estar y formar parte de esta familia de la Atahualpa Yupanqui. En cualquier público el malambo siempre despierta una gran admiración. Y más en estos tiempos en las sociedades globalizadas, me imagino que se nota mucho más. ¿Por qué? Decimos, lo podemos mostrar al mundo a través de lo que es el universo digital, pero esto también abre las puertas para ir a llevar el arte y la cultura nuestra. ¿Sí? Sí, bueno, casualmente hoy a la tarde estuve con Facundo Lencina, quien fue galardonado con el Carlos Paz como mejor artista, donde fuimos a despedir una parte de su compañía que se fue a Alemania. Argentina, estamos esperando que están volviendo nuestros artistas de Turquía. De Turquía, sí. Exacto. Y el mes que viene hay parte de la otra compañía que se va a Inglaterra. Hoy es una posibilidad muy importante a nuestros niños, a nuestros artistas, el hecho de que el mundo lo reciba. Bueno, más allá de aportar lo que es la cultura argentina, ellos también tienen la posibilidad de poder generar un dinero muy importante. Claro. Sí, decimos, la verdad que eso llena de orgullo, me imagino, poder ver tantos talentos y así que se van diversificando por el mundo. Así es, sí, la verdad que no sé qué otras palabras puedo denominar, a mi querido amigo Marcelo Urquiza, la verdad que un gran profesor. Acompañan el proceso, como siempre dicen. Sí, desde los primeros pasos siempre acompañan ese proceso. Y la verdad que son tantos, tantos artistas que están dispersados por todo el mundo, tantos bailarines. Y bueno, hoy me encuentro por acá. No pensaba, ha sido de sorpresa esto de subir al escenario. Y bueno, muchas gracias por albergarme aquí en este pueblo tan lindo. Bueno, como para cerrar, Marcelo, decimos ya que lo tenemos a él, ¿cómo lo definís? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo describís? Y por otro lado, la otra pregunta, ¿qué requiere un alumno para poder hacer Malambo? Bueno, primero lo que tiene que requerir son ganas, ¿no? Creo que las ganas es lo que en cualquier aspecto de la vida es lo que nos hace crecer constantemente. El objetivo, tener un objetivo claro e ir por él. Cualquier niño, cualquier niña, quien sea, si tiene ese objetivo, seguramente va a poder zapatear, hacer boleador, hacer bombo, y vivir de eso sin ningún lugar a duda. Y bueno, y Ariel, para nosotros, encontrarlo en este camino, se transformó en un gran referente de la Atahualpa. Estamos hablando de uno de los músicos más importantes que tiene el país, ¿no? Entonces, es un gran placer. Él es de la familia, de nuestra familia. Es un tipo que queremos, que con nosotros ha sido muy generoso siempre, y sobre todo es un gran tipo. Va dejando en Atahualpa familia, va construyendo familia en todas partes. Bueno, sí, sí, en realidad uno lo que busca. Hoy hablábamos casualmente con Facundo y hay 16 artistas por el mundo. Y hablo desde China, hablo desde Alemania, Francia, Turquía. Y bueno, creo que ese es el trabajo que uno, cuando mira un poco para atrás, se siente realizado, ¿no? Porque es muy importante. A nosotros los folcloristas, la danza nos ha calmado hasta la pobreza. Y nos has dado la posibilidad de poder vivir de eso. Entonces, realmente me siento totalmente feliz de tener tantos artistas por el mundo y seguir apostando a la cultura como lo ha hecho este pueblo maravilloso, ¿no? Y ojalá que podamos, con el tiempo, poder lograr una cantidad importante de bailarines. Muy bien, muchas gracias. Buena estrella, como decimos nosotros aquí en Tiempo. Muchas gracias. Gracias por estar siempre.